San Pedro Urabá, un municipio lleno de tradición, con su piscicultura, su gran capacidad artesanal y su riqueza ambiental. Vamos a trabajar para que sus habitantes, hombres y mujeres amables y decentes, tengan grandes oportunidades con proyectos turísticos y agrarios. Traeremos proyectos educativos como la Universidad Digital, con programas enfocados en la región, que potencien las capacidades de sus familias y hagan de este un territorio más próspero. Porque en Antioquia, mi jefe, son dos.